Esta peluca, como el Peluca, el Millay Si, veo el compañero de trabajo que me rompen, abuela Tranquilo, jejeje Que mañana te veré Bueno, vamos a ir Ahora si, ponete picante, yo pongo picante No, estaba en 6 ya, blu Por el centro ya no es la maquina, hace mierda. Se anda mal. Por el centro ya no es el tiro. Si, si, si. Así es como mierda. Entró. Pero estoy sin suerte. ¿Vos te han tirado? No estoy. Tenemos gente, me parece. Por acá. Ah, como corre la mata esa. Al lado a ti. Al lado a ti. Eh... 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 ¿Tiene una licencia de Kaparki? Eh, no. ¿Tiene una? Si. No, vamos a matar. Está ahí el lego. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Yo voy eh. Voy a ir. Ni le cae. Ahí. ¿Dónde está la casa, creo? Acá. Acá. Acá adentro. Un lágris. Fare. Despliegue. Tu dirás. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ah, estoy cargando Bule. Te ve. Está, 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 está. Va, 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 va. CSP! Está. Siempre. They have lesser power, tests chees. Ellos se pueden�etics. Todos se pueden reduced. Al lado a ti. Para. Me Ile not es seguro. Cuidadoх naso timosies. Al vapor. Vení, vení Entra, gracias Ah, casi me mata, boludo Me mató porque era tirando abajo Que hijo de puta como corre Cierra la ventana Bien Cierra, carajo Cierra la ventana Cierra la ventana Cierra la ventana El enemigo te perdió la pista Cierra la ventana Pfff Cierra la ventana Hay uno Le voy Ah, se tiró para el agua No, está rápido no puedo usar, boludo Si, si Ah, no, ya hay uno Acá Y otro se tiró para el agua, mirá, por allá Ahí Toma Lo partí ¿Qué tal? ¿Tenemos para la caja o? Voy a comprar la caja Vale Oh, tenemos la caja allá, pero no sé si qué quieren hacer Vale No, la caja está acá nomás No, la caja está acá nomás Dale, dale ¿Paraaste vos? Oye, parate Oye, yo estaba probando No sabías Te había muteado esto Vale A ver , Dale Dale Vamos a hacerlo ¿eh? UAB hostil, arriba Buscando amenazas enemigas El Bruno Tazadar es jugar con los otros mancos ahí ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando a él? Mirálo Andiab Me cago un boludo Dije para ir a Rivera Y me cago porque parece que hay un maricón de mierda Anda No lo conozco, ya es un TARC Me cago un TARC Tremendo, boludo ¿Un boludo? Qué bueno, tarado, boludo Me resqueme Tome Tome necesito Gracias Extrayendo información Aseguremos el área hasta terminar la descarga Un poeta, tío ¿Eh? Un poeta, tío ¿Ahora qué jugamos? Aparte, aparte te podés decir también para ir a Buenos Aires, boludo ¿Tenés que ir? ¿Qué? ¿Qué cosa? Que también pueden ir a Buenos Aires, boludo Ah, sí, estamos rilando ahí para ir Ah, para ¿Cuándo? Tienen que aprochar ahora, boludo Por eso no Ah, vamos ¿Estás con Franco también? UAB hostil activo Sí, pero lo uso tipo Estoy esperando a Robo Nada, nada, me cierra, boludo Ah Compiado Transferencia de datos en Progreso Ah, sí ух Vamos para ahí ¿Vamos entonces? ¡Vamos a acá! Ahora tu onda de abajo o no? Ehm Ya no hay poder Igual acá abajo podemos hacerlo también Acá también podemos lanzarlo, mira Acá Oh, ahí cabezas, hacia arriba Acá va, acá va, acá va A uno será ahí creo Bueno, el aire Mira de racimo, Evo, te acosa Eh? El otro movimiento terminará Mira de racimo, colocada Ah, ahí me partió, boludo Ah, yo tengo para curar Creo que viene Franco Si Ah, yo me acabo de tener una ventana por tu lado Caray, qué puta Qué onda Qué pasó No va, equipo aniquilado Qué bien ¿Cómo hizo para pegar más así? Buscando enemigos en el área ¿De dónde? ¿Cómo hace para pegar así, loco? El que está enfrente El que te cae en la tiro ¿Cómo hace, boludo? ¿De dónde está escondido, boludo? ¿Qué? Tomá Hay dos, hay dos, hay dos Ahí va, ahí va, ahí va Saigo ahí Al otro lo bajé, pero Mora El otro estaba por acá, boludo Este va a venir con las cosas Hay chaleco abajo Acá me las armas Abajo Este va a... Acá tengo munición Mejora de campo Tengo gente Hay chaleco ahí Tengo ¿Lo tenés vos? Acá hay Acá tengo un pozo, blu Tiro acá ¿Viste arriba? Si Ah, trajeron a uno acá Acá? Ven para acá Sentí el coso Ahí, gente Ah, está todo roto, blu ¿A dónde? Movimiento enemigo detectado El regato Movimiento en movimiento ¿Tú? Acá estamos adentro Si Sabes que van a salir ¿Qué van a estar? Están abajo Vi un láser abajo Podemos ganar ¿Abajo? Vi como un láser que apuntaba para arriba De abajo para arriba Suben Ah Allá, allá allá Sí, sí, lo vi Ah Está como pegao Ojo Se metió Abajo Chaleco es ¿Lo tenés chaleco? Abajo, creo Abajo Deprisa Dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino Que recorrer Está lleno de chaleco Acá abajo, blu Voy, voy Acá arriba, blu Acá arriba De la vuelta Ahí estás, blu No, 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 no No, no No Mate Octavos Ah, lo bacteria y un francazo, boludo ja, lo bacteria, boludo Un fracaso La tiré yo La tiré yo Enemigo entrando en el área Es tu última oportunidad Termina el trabajo Buscando enemigos en el área Aca, 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 el láser Dale Aca el láser Abatido uno Aca, aca, aca Abatido Esa Papá Ganamos 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 Que partida, mandale a Bruno La primera Te maté a nueve, papá El fracaso que metí Fui ¡Ay, diablo! Salud ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! Aca, aca ¡Ay, diablo! Gracias.